En el Congreso de los Estados Unidos se llevó a cabo la primera audiencia pública del proceso judicial que se sigue en la Cámara de Representantes para eventualmente enjuiciar a Donald Trump por algún delito que busca ser traición a la patria o abuso del poder. En esta primera sesión fueron citados al Comité de Inteligencia dos diplomáticos de carrera de los Estados Unidos, George Ken, funcionario del Departamento de Estado, y el embajador interino de Estados Unidos en Ucrania, Bill Taylor. Este último, aparte de lo que ya había contado al Comité a Puerta Cerrada, relató que uno de sus asistentes, el 26 de julio, un día después de que Donald Trump hablara por teléfono con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, escuchó al mandatario estadounidense platicar con Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, y este le comentaba a Trump que su abogado personal, el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, insistía en que el gobierno de Ucrania investigara al exvicepresidente demócrata Joe Biden. Esto llamó la atención al asistente de Taylor, que después le preguntó a Sondland por esa conversación y le insistió en que Trump no quitaba el dedo del renglón en que se investigara por parte de los ucranianos a Biden. Recordemos que el 25 de julio, un día antes de esa conversación que hoy relató Taylor ante el Comité de Inteligencia, Trump habló por teléfono con el presidente de Ucrania y le insistió también en el tema de investigar a los Biden, dándole a entender que si no lo hacía, seguiría congelado el paquete de asistencia militar de Estados Unidos a ese país que se defendía de Rusia por unos 400 millones de dólares. El término en latín, quid pro quo, fue utilizado desde ese momento cuando los demócratas anunciaron el proceso de investigación contra Trump y el mandatario estadounidense ha negado de manera rotunda que hubiera existido ese toma y daca. Hay que destacar una cosa, Taylor está hablando de información que recibió de segunda mano, él nunca dijo que directamente él fue quien escuchó lo que se conversó ese 26 de julio entre Trump y Sondland. Esto generó que en la audiencia, la primera pública, reitero, los republicanos no solo menospreciaran ese relato, sino que incluso se lanzaran contra Ken y contra Taylor diciendo que además de que nunca han tenido una reunión tú a tú con el presidente de los Estados Unidos, este también los conoce y que esa información de segunda mano pudiera no ser exactamente lo que buscan los demócratas, a quienes siguen acusando de estar llevando a cabo audiencias simplemente para gastar el dinero del erario estadounidense y una cacería política en contra de Trump buscando evitar que se realija en los comicios del 3 de noviembre del próximo año. Lo cierto es que no fue un buen día para Donald Trump, porque por primera vez los estadounidenses en sus televisiones pudieron ver de manera directa un testimonio de personas que estuvieron involucradas en el caso que se investiga por parte de los demócratas y ellos solos podrán hacer un juicio sobre si Trump cometió un ilícito desde la Casa Blanca. Traición a la patria al buscar la injerencia de una nación extranjera en los comicios del próximo año para favorecer su campaña de reelección o abuso de poder. Me parece que aun cuando conocía información de primera mano, el testimonio de Taylor es muy significativo, porque todos conocemos y hemos visto a lo largo de lo que va de su presidencia esa ambición insostenible de Trump por mantenerse en el poder y seguir actuando como si fuera un emperador y no un presidente. Más allá de las pesquisas, bemoles, interrogantes que quieran ponerle a los testimonios de esos dos diplomáticos de carrera, me parece que a todo mundo que escuchó esas audiencias maratónicas y que van a seguir por bastantes semanas, les quedó claro una cosa. Trump es capaz de todo con tal de mantenerse al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Y ahora quiero hablar de un asunto que nos compete a los mexicanos y que la verdad a nivel internacional me da vergüenza. Desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió otorgarle el asilo al expresidente de Bolivia, Emo Morales, y de recibirlo justo en nuestro país asilado, se desató un torrente de críticas al gobierno mexicano por parte de no solo ciudadanos, sino de periodistas intelectuales, expolíticos de derecha y del PRI, recriminando un gasto que los mexicanos no deberíamos hacer con alguien como Evo Morales. Fíjense qué irónico y qué lamentable es esto. Porque estas gentes, sobre todo estos que se llaman periodistas, pareciera que están añorando la corrupción y el abuso del poder que vivimos por tantos años. Es una hipocresía y una nostalgia que es de vómito. Y lo digo así. ¿Cuándo, cuándo estos que ahora se quejan de gastos que no deberíamos estar haciendo en el erario? Cuestionaron a quienes de verdad abusaban del poder y del dinero de nosotros los mexicanos. ¿Acaso no hemos visto todos los robos del gobierno de Enrique Peña Nieto? De exgobernadores PRIistas, de panistas, de lo que hicieron los hijos de Marta Sagún, la esposa de este desmemoriado y cada vez más estúpido expresidente Vicente Fox. De verdad es muy lamentable porque la tradición mexicana es más importante en el sentido de lo que significa la política exterior, de lo que implica lo que añoran estas gentes. Que nos sigan saqueando y que justifiquen sobre todo la situación de que no podamos otorgarle asilo a nadie porque estarían cuestionando los intereses y principios, cuando nunca en su vida se atrevieron y tuvieron la oportunidad de hacerlo, de cuestionar a quienes por años saquearon y robaron tan abiertamente las arcas de la nación. Hasta la próxima y como siempre a los criminales y a los políticos devuélvanos a ese México que nos arrebataron. ¡Gracias!